La fila de vehículos parecía interminable. Los automovilistas que de Santa Tecla buscaban el occidente del país sobre la autopista Los Chorros no tuvieron más que armarse de paciencia. El caos se generó luego que esta rastra colisionara con las instalaciones de anda en el kilómetro 18 y medio, pero en el carril de ascenso que viene del municipio de Colón hacia Santa Tecla. Vino a impactar acá a este lado por no colisionar con un motociclista que en ese momento le venía sobrepasando. El tráfico se complicaba aún más, a medida pasaban los minutos en ambos sentidos de esta carretera, que quien la utiliza sabe lo que significa apagar su motor y no tener más que esperar. El único empleado de la autónoma que se encontraba se salvó de milagro. Aún no se explica cómo la rastra terminó derribando las paredes de esta dependencia. El plan cero tolerancia impulsado por el BMT ordena que el transporte pesado no puede circular en carreteras principales de 5 a 8 de la mañana y por la tarde de 5 a 7, entre otras cosas para disminuir la carga y evitar accidentes. Para los conductores la medida es insuficiente, sobre todo porque la PNC a diario reporta problemas aquí en Los Chorros. Este tipo de vehículos no tendría que pasar aquí en esta carretera. ¿Por qué? Porque mire lo que causa un accidente, como son tan grandes, que obstruyen demasiado, pues, me explico. Y estos volados grandes los deberán de mandar al otro lado, pues. Fíjate que está en esta calle, es bien, demasiado influente, tiene demasiado tráfico. Según cifras, el año pasado cerró con 1.208 muertos y 9.989 lesionados por accidentes según estadísticas oficiales. Este 2016 la cifra va en aumento y la atención está enfocada en zonas críticas como esta autopista. Aquí a diario casi, la cuestión es que las personas, los conductores, pues, no toman responsabilidad y ellos van como que si es competencia, seguidito tenemos accidentes de esta clase. El paradero del conductor responsable se desconoce. Con imágenes de Gerson López, este es un informe de Alejandra Canales.